No tienes idea de todo lo que tuve que pasar para poder conocer. Dijo Frederick a Elizabeth mientras sostenía su mano en su lecho de muerte, intentando con sus últimos minutos de conciencia el poder recordarle a Elizabeth todo lo ocurrido desde unos días antes de verla por primera vez en la calle. Cuando era pequeño, nunca pensé ser capaz de tal locura. Pero ya fue demasiado tarde cuando lo había decidido. Quería conocerte. Así que acudí a alguien que mi familia nunca quiso ver ni en pintura. Pero yo sabía que él tenía el poder suficiente para hacer mi sueño realidad. Aunque sabía que algo muy valioso para mí tendría que sacrificar. Pero nada valía más la pena que conocerte. Por eso accedí a llamarlo y a esperarlo. Y por fin llegó. Estaba sentado en un banco de la iglesia de Santo Domingo, esperando por su llegada, contemplando a la gente interactuar con las palomas, verlos a todos seguir con sus vidas como si nada pasara, saber que si algo me sucedería, nadie se inmutara. Todos seguirían con sus vidas como si nada pasara. Nunca lo vi en persona antes. No sabía cómo se iba a manifestar. Pero estuvo ahí. Lo reconocí. Porque sentí su presencia. Era algo diferente al resto. Tenía un aire de locura, rebeldía. Y sin embargo no tuve miedo al dirigirle la palabra. Frederick, dime. ¿En qué te puedo ayudar? Tú lo sabes bien. Lo sabes. Te he llamado en mis sueños. Y te he buscado tantas veces. ¿Y ahora pareces así de la nada? ¿Tú crees que te canta miseria? ¿Me preocuparía por un alma como la tuya? Anda, que eso no es un cuento de hadas. Ok. Lo que quiero es conocer a mi chica ideal. A la mujer perfecta. ¿Crees que puedas con eso? Mujer perfecta. ¿Para ti? Para ti no existe la mujer perfecta. Y eso lo sabes muy bien. Pero, ¿sabes? Creo que podría ayudarte con algo. Casi algo similar. Pero, ¿sabes que eso tendrá un precio? Lo sé. Mi alma. Y ya lo había estado pensando. Pero si realmente no la tengo, ¿crees que algo cambiaría en mí? Aparte del brillo de tu sonrisa y de tus ojos, pues no mucho. Pero no. Mira, almas tengo... ...demasiadas. Pero yo quiero algo que... ...tú tienes y que nadie más me ofreciba. Quiero tu felicidad. ¿Felicidad? ¿Y cómo se supone que te daré eso? Esa es la parte fácil. Solo di que aceptes. Listo. Está bien. Acepto. Bien, Freddy. La tendrás. Por ahora habrá que decirnos adiós. No pueden verte conmigo. No. 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 Iba caminando por la calle cuando te vi por primera vez. Te vi pasar frente a mí. Por algún extraño motivo sentí que ya te conocía. Algo había familiar en ti. Era algo raro, pero a la vez hermoso. Estabas ahí. Tan hermosa. Como siempre. Y con tu abrigo característico. De verdad me enamoré a lo lejos. Pero... Tú no sabías de mi existencia. Mi corazón se detuvo un instante. Pues... Me miraste. Regresé a ver. Hicimos contacto visual. Y una sonrisa se me escapó. Tú la correspondiste. Y me volviste a ver. No sabía si acercarme. Pero... Algo en mí me dijo... Ahora. Sentía que era la hora de conocerte. Ahora nunca. No te estoy aburriendo. Recordándote cada detalle. No. Continúa, por favor. Necesito recordar... Necesito recordar... Cada detalle. Bueno. Hola. Te dije con un poco de temor. Soy aquel chico raro que te estaba viendo... Desde la mesa de la de frente. Ese día nos conocimos. Y como amigos de toda la vida... Salimos y seguimos conversando. Me gustó mucho tu actitud. Y me sentí identificado con lo que me dijiste. No sé por qué siento que te conozco de toda la vida. Eso me dio la confianza para poder verte unos días después. Compartimos por las calles de la ciudad cosas muy lindas. Caminar juntos de la mano. Decirnos más que palabras con la mirada. Fuimos lo que muchos envidiarían. Pero algo pasaba en mí. Nunca supe porque cuando estaba contigo me sentía raro. Luego de despedirnos, algo le pasaba a mi cabeza. Sentía que alguien me seguía. Tenía miedo. Supe en ese momento que hacer tratos con él fue una mala decisión. Pues sentía que siempre me vigilaba. No entendía lo que pasaba. Sentía que la gente me veía. Tenía miedo. Ya no quería salir. En ese momento supe que... Algo me andaba bien. Pero nunca pensé que era tan grave. Tuve que ir con un doctor para que me ayude a salir de esto. Que esto que no lo entendía. Nada más examinarme, me envió algunos medicamentos. Debía tomarlos a diario. Me quitaban la fuerza. Algo dentro de mí sabía que tenía que salir de esto. Para poder buscarte y decirte... Que sigo vivo. Quería ir a verte. Los días pasaron y nunca te encontré. El lugar mágico donde siempre te sabía encontrar estaba vacío. Ya no estabas. Pensé que te había perdido. Al no tenerte a mi lado. Sentía que ya nada valía la pena. Ya no tenía aún algo que me impulse a seguir viviendo. Y morir en la locura y miseria no parecía tan mala idea. Decidí dejar de tomar los medicamentos y echarme a morir. Muy pronto seremos solos tú y yo. No quería irme sin despedirme. Te dije mientras únicamente me sonreíste y me abrazaste muy fuerte. No te vuelvas a ir, por favor. Te dije. Mientras mis brazos no te soltaban. Me sentía aleviado. Quería vivir nuevamente. Pero sabía que no podía estar sin mi medicación. Aquel día salimos y volvimos a caminar por la ciudad. Me sentía feliz. Volví a mi casa a buscar mi medicación. Para retomarla. Y poder estar feliz. Y bien a tu lado. Encontré las pastillas. Pero junto a ellas estaban nuestras fotos. Tras tomar la medicación quise volverme a sentir feliz. Quise volver a recordar los momentos a tu lado. Y busqué las fotos que teníamos juntos. Quería mostrárselas al mundo. Y presentarte ante todos a ti. El motivo de mi felicidad. El único motivo de mi felicidad. Ese no era yo. ¿Por qué estaba solo? En ese momento no entendía nada. Todo daba vueltas en mi cabeza. No sabía qué hacer. Tenía miedo. Angustia. Y algo pasaba muy rápido en mi cabeza. Decidí tomar mis pastillas y buscar su nombre en internet. Quería sacar de mi cabeza la duda. ¿Qué estaba mal en mí? ¿Qué passerá el video? ¿Qué står debajo? Te intercambique. ¿T 입 نہla de mi cabeza? ¿Qué pasa? Mi cabeza tardó un momento en procesar todo lo que había pasado Y descubrir por qué únicamente al tomar las pastillas todo se calmaba Pero tú desaparecías Como si nunca hubieras existido Decidí abandonar el tratamiento Yo quería ser feliz Aunque sabía que no lo podría ser Pues ya firmé un trato Decidir a buscarte y pasar contigo mientras mi cuerpo aún resistía En mi cabeza tenía pocos pero significativos momentos de fricididad y alegría Decidí buscarte en el mismo lugar de siempre Levantarme nuevamente una flor Nunca te dije nada Hasta este momento Momento en el que únicamente quiero recordar todo lo bonito que viví junto a ti Mi mente se iba degradando Mi cuerpo ya no resistía Mi tiempo se acababa Pero todo valía la pena por estar junto a ti Mi mente a ti Muy pronto seremos solos tú y yo Solos tú y yo, amor En ese momento, Frederick muere y Elizabeth le da un beso en la frente, se desvanece. Sus amigos observaron de lejos los últimos momentos de vida de Frederick. Él hablaba solo, pero con una moribunda sonrisa en el rostro. El diablo desde una esquina observaba enfurecido, pues se sentía estafado al verlo sonreír en sus últimos momentos de vida. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video